Wey, Howie, Cecilio G, G, G Solo un duro Rally out, Rally out, Rally out, Rally out, Rally out Ok, ok Even KB, bitch Rally out, Rally out, Rally out Tengo muchas putas, tengo muchas cosas Rally out, Rally out, Rally out Rally out, I got so many, I got so many Rally out, Rally out, Rally out Tengo muchas putas, tengo muchas putas Rally out, Rally out, Rally out, Rally out Truvillo de Cauta Fucking hoja, bitches, llegan a tu punto Se come en tu bolsa porque eres un chulo Rally out, Rally out, Rally out Tengo muchos hits, tengo muchos drinks Tengo muchas putas que me envían pics Y todos son mayores Y si tú no eres mayor, por favor Espérate a cumplir 18 Peggy 18 Rally out, Rally out, Rally out Rally out, Rally out, Rally out, Rally out Pa' ver que tú dices Rally out, Rally out, Rally out, Rally out, Rally out, Rally out Yo no tengo las mismas ganas de verte Por eso putas no me llames, no me escribas No le preguntes por mí a tu amiga Porque estoy con otra encima Por eso putas no me llames, no me escribas No le preguntes por mí a tu amiga Rally out, Rally out, Rally out Rally out, Rally out, Rally out Tengo muchas putas, tengo muchas cosas Rally out, Rally out, Rally out I got so many, I got so many Rally out, Rally out, Rally out Tengo muchas putas, tengo muchas putas Raleal, Raleal, Raleal Raleal ERIK BEATS BITCH ERIK BEATS BITCH